Un furioso Max Verstappen espera a George Roussel para reclamarle el golpe a su RB19 durante la carrera sprint del Gran Premio de Azerbaiyán. El holandés visiblemente furioso reclama al piloto británico de Mercedes quien lo ignora y continúa su camino, mientras el mexicano Sergio Checo Pérez saborea su victoria. En la largada del sprint George Roussel impactó el auto del piloto holandés lo que afectó el rendimiento del de Red Bull y no pudo superar a Charles Leclerc. Checo Pérez ganó sin problemas la carrera sprint y arrancará mañana tercero la carrera principal. ¿Podrá el mexicano ganarle a Verstappen y a Charles Leclerc? La moneda está en aire y el mexicano ha demostrado su superioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!